Mientras todos tenemos todavía las imágenes de Shakira en su último spot publicitario que ha generado un sinfín de titulares en toda la presa internacional, diciendo lo guapa que está, lo joven que luce y sobre todo lo magnética que es su aparición cantando salsa en ese Débórame otra vez. Lo cierto es que Gerard Piqué se estaría muriendo de celos, no solamente por comprobar que Shakira y Hamilton sí que podrían tener una relación bastante más seria de lo que muchos nos imaginamos, no solamente porque algún medio de comunicación, incluso algún que otro medio de comunicación, destapan y ni más ni menos la villa y el lugar de ensueño desde el que precisamente Shakira y Lewis Hamilton habrían desatado sus pasiones. En un lugar de lujo con vistas al mar, con vistas también a la naturaleza preciosa que tiene la isla y lo cierto es que no suficiente con eso, vemos como Gerard Piqué también puede comprobar que Shakira sigue haciendo ni más ni menos que de lo lindo y es que también se han filtrado las condiciones económicas, las presuntas condiciones económicas que destapa algún portal digital en lo referente a este nuevo acuerdo comercial. Por parte de Shakira con ese segundo spot publicitario de Sabritas, hace unos meses atrás teníamos ese spot en el que estaba toda empoderada conduciendo un camión y unas semanas después o en estas fechas recientes hemos podido comprobar la segunda parte en la que Shakira se anima un poco a bailar, se anima un poco a cantar y es un anuncio o un spot publicitario mucho más orgánico. Estamos hablando de una cantante que si algo sabe hacer bien, desde luego que son muchas cosas, es cantar, es bailar y es interpretar precisamente. Se ha conocido que Shakira habría recibido por parte de esta importante marca de alimentación entre 3 y 5 millones de euros, una cifra nada más despreciable para estos dos spots publicitarios, unas cifras que lógicamente pues desatarían presuntamente las envidias de un Gerard Piqué al que últimamente facturar parece que no se le da del todo bien, ¿no? Y es cierto, no es todo esto, mejor dicho que Piqué está afrontando ahora mismo una ruina económica, como algunos señalan. También no se puede cuestionar ni negar que desde que no está con Shakira sus balances económicos no son los mismos. Le han embargado 25 millones de euros en Cosmos por las deudas y los litigios que tiene con la Federación Internacional de Tenis. También tiene importantes brechas salariales en lo que tiene que ver con la King League, con importantes revueltas e importantes quejas por parte de los jugadores de la King League. La King League es un proyecto que no termina de despegarse, pese a que originalmente parecía que iba a ser un auténtico boom, de hecho acababan de anunciar su expansión a toda Latinoamérica. Han sido muchos los latinos que han dicho a Piqué, ten cuidado, ten cuidado, no vengas por aquí, ándate con un ojo como diciéndole, no eres bien recibido en nuestro país ni en nuestra tierra. Y al mismo tiempo comprobamos que mientras aquí la está en un momento un poco especialmente dulce con Clara Chía, ¿no? Gerard Piqué afronta nuevamente esa clase de comentarios y esa clase de titulares que tampoco le gustan. Y es que mientras que vemos aquí en ese spot de Sabritas con una Shakira espectacular, con ese vestidazo rojo, con ese cabello precioso, pues al mismo tiempo tenemos muchos medios de comunicación, como es el caso de esta mujer. Destapan como Clara Chía y Shakira, siguen siendo el día y la noche. Y es que mientras que Shakira recibe piropos por lo espectacular, por lo sexy, que se ve con ese vestidazo rojo y le dicen incluso diosa a Clara como reza el título de esta publicación, la llaman insípida por su aburrido lujo junto a Gerard Piqué, ¿no? Bienvenidos a mi canal. Suscríbete y activa la campanita para no perderte los próximos vídeos y no olvides dejar tu like. Han vuelto a aparecer las imágenes de Clara Chía con Piqué y aunque ciertamente todas las críticas se las lleva Clara Chía, lo cual me parece incomprensible, pero es que tampoco es que vaya mucho mejor para Piqué, que vuelve a unir, vuelve a lucir pacita, vuelve a lucir más gripita de la que quizás más del habitual. Se nota que le está sentando demasiado mal haber dejado el fútbol, ni siquiera hace nada que abandonaba la disciplina deportiva profesional del Fútbol Club Barcelona. Y sin embargo, ayer Piqué se acostumbra a llevar camisetas anchas que no le hacen demasiada buena figura, que ni siquiera esconden del todo, pues, esa incipiente gripita que ha comenzado a adoptar desde que se ha dejado llevar por la vida no profesional. También, lógicamente, como suele suceder cada vez que vemos a ambos en la imagen, Clara Chía se lleva muchas miradas y sobre todo muchas críticas. Nuevamente, sus gafas oscuras, esas lentes oscuras que dice la prensa española que las utiliza para ocultar sus ojeras, un pantalón ancho y una camiseta de tirante sin más que decir. Tampoco es algo excesivamente criticable, ¿no? Pero sí que es cierto que si ponemos una imagen de Shakira en su expo con sabritas y ponemos en imagen a Clara Chía con esta imagen del aeropuerto, volviendo precisamente a Magritte cuando refrescó la memoria con Gerard Piqué, le encantaban el nombre de Shakira, ¿no? Cuando Gerard Piqué le abucheaban y cuando pasaba francamente mal al comprobar como Manuel Turizo cantaba Copa Vacía, lo cierto es que después de ese momento tan complicado y tenso, podríamos decir que no le han pasado nada bien los dos. Incluso volviendo nuevamente a Barcelona, la noticia de la semana, que ha sido un poco engañosa en todos los sentidos, habla de que Clara Chía y Piqué por fin habían adquirido su nuevo nidito de amor, ¿no? Se habían comprado juntos pues su primera casita y yo me preguntaba si realmente Clara si ya estaba en posición económica de comprarse una casa, ¿no? Porque es cierto que como influencer se gana mucho dinero, pero claro, si así teniendo sus redes sociales completamente cerradas, es decir, revisiblemente habría sido Piqué el que habría desembolsado pues unos cuantos millones de euros, pero bueno, finalmente ni el uno ni el otro, es decir, quizás alargándose, ¿no? Hay que decir que Piqué no tiene unos balances económicos demasiados positivos. Esa casa y esa propiedad ni mucho menos es nueva, sino que están destapando algunos medios de comunicación españoles aquí, que esa vivienda ya fue ocupada por Shakira, que de hecho Shakira estuvo embarazada viviendo en esa casa y de hecho los primeros pasos y las primeras caminatas o los primeros pasitos que se podría decir por parte de Milán, sus primeros pasos como bebé los habría dado en esa misma propiedad porque esa casa ya habría sido ocupada por Shakira precisamente en los inicios y en los albores de la relación entre Gerard Piqué y la cantante. Así que, como vemos, noticias muy dispares, muy opuestas en un día al Piqué, al que vemos pues muy serio con estas imágenes del aeropuerto junto a Clarachía. Una Clara por primera vez la vemos un poco relajada. Quizás está empezando a llevar mejor el acoso mediático, ¿no? Y el ruido mediático que genera, pero lo cierto es que nuevamente eso que tanto le molesta a Clarachía que es lo que se comenta su outfit, que se comenta en sus atuendos de su manera de vestir, nuevamente se cuestiona su elegancia nuevamente, se pone en cuestión y se la compara mucho con Shakira y lógicamente este tipo de comparaciones pues a Clarachía, la joven de 24 años, pese a compararse con Shakira, podríamos decir que, a ver, Shakira tiene 46 años, pues no sale demasiado bien parada, es decir, vale, venga, posición no demasiado ventajosa para Shakira, pero cuando la comparan con una señora que es mucho más mayor, como reflejaba la cantante en la bizarra número 53, pero que parece que ha vivido, que ha tomado un elixir de la eterna juventud Shakira, ¿no? Que simplemente tiene un gusto para vestir y para donar el cabello, mientras que Clarachía no podemos decir mucho de ella, ¿no? Si te ha gustado el vídeo, no olvides suscribirte, activar la campanita y cualquier duda, déjamela saber aquí abajo en los comentarios, nosotros somos Team Shakira, y tú, ¿qué Team eres?